Muy buen día tengan todos ustedes. Espero que todos se encuentren bien en casa. Espero que sus familiares estén bien. Y antes que nada, pues quisiera agradecer al Facultad de Ontología por la invitación para poder compartirles este tema, que seguramente sé que conocerán algo al respecto, pero espero que pueda compartirles un poco más, o que puedan complementar la información que ya saben con esta breve información que les presentaré. Bueno, sabemos que el tratamiento de conductos, uno de sus objetivos es la sanación o la prevención de la aparición de una lesión peripical. Como la tenemos aquí en la radiografía del lado izquierdo, realizamos un tratamiento de conductos de forma efectiva, y después de un tiempo esa lesión peripical va a cicatrizar. ¿Y cómo logramos este éxito en el clínico? Pues bueno, primero debemos de tener en cuenta que el tratamiento de conductos, parte del tratamiento de conductos implica una buena limpieza y conformación del sistema de conductos, ya que nos refirimos por estos limpieza y conformación. Primeramente, pues al remover tejido blando y o duro infectado, nosotros eliminamos pulpa, pulpa necrótica o pulpa vital, eliminamos dentina, dentina que se encuentra infectada, también proporciona el acceso a los irrigantes a los confines del conducto, es decir, esta misma conformación y limpieza nos va a ayudar a que los agentes irrigantes puedan desinfectar o puedan llegar a todos los espacios del sistema de conductos que son diminutos los espacios. También ayudar a crear espacio para la distribución de medicamentos y su subsecuente obturación. Medicamentos, por ejemplo, hidróxido de calcio, que sabemos que es ampliamente utilizado durante el tratamiento de conductos por su actividad antibacteriana y la subsecuente obturación, pues si tenemos un sistema de conductos que se encuentra limpio y que se encuentra bien conformado, pues vamos a poder obturarlo de una manera más eficiente y de una manera tridimensional. Y por último, pues también mantener la interioridad de la estructura radicular, que estos agentes o que estos tratamientos que estemos realizando, pues también mantengan la estructura radicular, que no sean contraproducentes, que no la disuelvan demasiado, que no la erosionen demasiado. Y bueno, también sabemos que durante el tratamiento de conductos, pues hacemos nuestra conformación con la ayuda de instrumentos ya sea rotatorios o manuales. Aquí en este video estamos viendo la utilización de instrumentos rotatorios y aquí podemos ver que durante la instrumentación se produce un barrillo dentinario que es atasca y enalima. Es importante mencionar que durante la instrumentación este barrillo dentinario es prácticamente imposible que no se forme. O sea, se va a formar y que lo que hacemos después de la instrumentación, pues hacemos también nuestra irrigación. La irrigación nos va a ayudar a remover todos esos restos de barrillo dentinario, nos va a ayudar a desinfectar y a disolver restos de pulpa. Y pues el tema que vamos a ver el día de hoy precisamente tiene que ver con los agentes irrigantes. ¿Cuáles son las acciones ideales del agente irrigante? Número 1, que elimine la biopelícula que se encuentra dentro del sistema de conductos. Esto que es el dolor de cabeza del nodoncista, es la biopelícula que la elimine. Número 2, que disuelva tejido pulpar, que sea capaz de disolver tejido pulpar tanto vital como necrótico. Número 3, que también sea capaz de eliminar o de inactivar endotoxinas. Y por último, número 4, que sea capaz de prevenir la formación de barrillo dentinario o smear layer, o en su defecto, eliminarlo. Si no lo puede prevenir, pues por lo menos que lo elimine. Y el día de hoy hablaremos específicamente de los agentes que nos ayudan a eliminar ese barrillo dentinario. Y las vamos a conocer como soluciones quelantes. La palabra quelante viene del griego kele, que significa garra. Y son todos aquellos agentes químicos o soluciones que van a formar complejos. Es decir, que se van a unir a iones metálicos. ¿Cuáles iones metálicos se encuentran en la estructura dentinaria o en el barrillo dentinario? Pues bueno, pues tenemos el calcio, tenemos el fósforo, tenemos el magnesio, potasio, azufre. Y estos agentes quelantes, pues van a ser, algunos ejemplos son el RTA, el ácido cítrico. Aquí tenemos el ácido tirónico, el MTAD y por último el Q-Mix. El MTAD es una mezcla de ácido cítrico con antibiótico y detergente. Y el Q-Mix es una mezcla también de RTA con clorexidina y con triclosan. Bueno, aquí vamos a hablarnos o adentrarnos un poquito más exclusivamente en el EDTA, que es el agente quelante más utilizado en endodoncia. El EDTA es el acrónimo de ácido tirón de amino tetracético. Aquí del lado izquierdo tenemos su estructura química. Por su estructura química sabemos que es un ácido poliamino carboxílico. Y tiene una concentración del 15 al 17%. Bueno, la concentración que se utiliza en endodoncia es del 15 al 17% y tiene un pH de 7.3 a 7.4. ¿Cómo funciona el EDTA o cuál es su mecanismo de acción? Bueno, al momento que nosotros terminamos de instrumentar, se forma este barrillo dentinario o esta masa amorfa que está compuesta ya sea por restos de dentina, tanto infectada como no infectada, restos de bacterias, de biopelícula, y pues debemos de eliminarla. La parte orgánica la eliminamos con el hipoclorito de sodio, que es una solución proteolítica, pero la parte inorgánica, la parte que está compuesta prácticamente por detritus, pues no se elimina con el hipoclorito. Y lo utilizamos el EDTA. Al momento que entre en contacto con el barrillo dentinario, el EDTA, digamos, que atrapa a los iones metálicos, es más afín al calcio, pero también, les digo, puede atrapar fósforo, magnesio, potasio. Y si se fijan aquí del lado derecho, esa es la estructura química, digamos, de cómo la molécula del EDTA atrapa al calcio. Y si se fijan, si ponemos un poquito de imaginación, pues tiene una forma de garra. Ahí se encuentra la forma de garra que tanto menciona o de dónde viene la palabra etimológicamente quelante. Y pues así veríamos unos tubulios dentinarios abiertos. Tenemos esta micrografía SEM, de Microscópio Electrónico de Barrido. Sabemos que los tubulios miden de 3 a 5 micrómetros aproximadamente de diámetro. Tenemos la dentina peritubular y la dentina intertubular. Y esto sería lo ideal que tuviéramos después de un tratamiento de conductos. Y antes de obturar, que nuestros tubulios dentinarios estén completamente abiertos, completamente permeables. Las presentaciones que tenemos del EDTA son prácticamente dos. Básicamente son dos. Ya sea en solución o en pasta. Aquí les puse tres ejemplos. De la izquierda tenemos SmearClear, que esta es una solución que tiene EDTA, obviamente, pero que además tiene un surfactante, que esto ayuda a que aumente la humectabilidad del EDTA. Es decir, que sea más fácil que el EDTA penetre a través de los tubulillos o que penetre por todos los confines del sistema de conductos, a través de conductos accesorios, de conductos de Istmos. En la parte de en medio tenemos otra presentación de EDTA, de otra casa comercial, MetaBioMed. Esto es únicamente EDTA. Y del lado derecho tenemos el RC-PREP, el famoso RC-PREP, que probablemente algunos de ustedes lo han utilizado. El RC-PREP es un EDTA en pasta que también tiene peroxido de urea y que tiene glicol con la función o con la finalidad de que se utilice para conductos atrésicos, conductos que están demasiado calcificados. Utilizamos este RC-PREP y nos ayuda a disolver un poquito ese tejido que está bastante calcificado para que nuestras limas puedan bajar. La recomendación aquí, que yo sí les puedo dar para el RC-PREP, es que no lo utilicen más allá de la lima 15. Si están utilizando, por ejemplo, una lima 8 o una lima 10, con su RC-PREP está perfecto para que baje. También sirve un poquito como lubricante para que su lima pueda bajar a través del conducto. Pero ya que utilizan la lima 15, ya que esa es su última lima, que utilicen el RC-PREP, porque al final puede ser contraproducente utilizar el RC-PREP. La masa que se forma, como tiene el peróxido de urea, se forma ahí una masa media morfa que puede bloquear incluso el conducto y es muy difícil eliminarlo. Entonces, les digo, la recomendación es no más allá de la lima 15. Ya después, cuando estén en su lima 20, que el conducto ya está permeable, olvídense de RC-PREP y utilicen su hipoclorito de sodio convencional y su técnica de instrumentación que ustedes más prefieran. ¿Y por qué es importante eliminar el smear layer o el barrillo dentinario, si tanto estamos hablando de él? Pues primero, porque contiene microorganismos, como les había mencionado, o puede sellarlos al interior de los tubulillos dentinarios. Como vimos en la primera micrografía, los microorganismos pueden estar dentro de los tubulillos dentinarios y si no eliminamos el barrillo dentinario, jamás vamos a poder nosotros llegar a eliminar esos microorganismos que se encuentran adentro del tubulillo dentinario. Recordamos que habíamos mencionado, mide de 3 a 5 micrómetros el diámetro de los tubulillos. Las bacterias miden menos de 3 micrómetros. Entonces, para las bacterias es muy fácil entrar al tubulillo dentinario porque es una enorme puerta para ellas y se pueden alojar ahí y pueden causar alguna agudización o pueden una reinfección y pues no es lo que queremos con un tratamiento de conductos. El barrio dentinario también evita la penetración de la solución antibacteriana de dichas áreas. Como les había mencionado, si estamos utilizando, por ejemplo, un hidróxido de calcio, pues no va a poder llegar a los confines, a esos pequeños espacios de los tubulillos para que elimine la mayor cantidad de bacterias posibles. Y además de que altera la habilidad de sellado de la obturación del sistema de conductos. Hablamos de que el barrio dentinario o el smear layer, si se encuentra presente, nuestra obturación no puede ser, no va a ser la ideal y ahorita vamos a ver qué es lo que dicen los estudios. Aquí hay un estudio que habla, es una revisión sistemática con un metaanálisis. Estos autores básicamente lo que hacen es revisar un montón de artículos, muchísimos artículos, que hablen sobre el efecto del barrio dentinario sobre la habilidad de sellado en un sistema de conductos. Comparan todos los resultados de todos los artículos y hacen lo que se llama un metaanálisis, que es eso precisamente, ver si coinciden o no coinciden en que la remoción del barrio dentinario mejora o no mejora la capacidad de sellado. Y aquí en la conclusión que ellos manejan, pues ellos se dieron cuenta que es estadísticamente significativo remover el barrio dentinario para mejorar el sellado del sistema de conductos y que si utilizamos, por ejemplo, únicamente una muy buena técnica de obturación o un muy buen cemento sellador, esto no produce un efecto significativo en la microfiltración, que en este caso era lo que estaban evaluando la microfiltración. Si remueven, o si ellos llegan a la conclusión de que si remueven el barrio dentinario, eso promueve o mejora estadísticamente la obturación y evita que haya esa microfiltración. Entonces, sí es importante remover ese barrio dentinario. y aquí tenemos unos ejemplos, unas fotografías que muestran de una manera visual un poquito más fácil cómo es esto del barrio y cómo es que penetran nuestros agentes irrigantes. Prácticamente aquí es un experimento muy sencillo, no es de un artículo, es de un libro, pero me gustó mucho porque ejemplifica muy bien. Del lado izquierdo tenemos un órgano dentario que fue instrumentado, que fue irrigado con hipoclorito de sodio durante la instrumentación, pero que al final únicamente irrigaron con agua, agua destilada. Y del lado derecho tenemos un órgano dentario que fue irrigado de la misma manera con hipoclorito de sodio durante la instrumentación, pero al final, después de la instrumentación, utilizaron EDTA. Al final, después de ambos protocolos de irrigación o colocaron azul de metileno, los dientes los cortaron en segmentos por tercios, en la fila de arriba, las dos fotos de arriba corresponden al tercio cervical y las fotos de abajo corresponden al tercio medio y ellos evaluaron a través de un microscopio de una manera muy cualitativa si el azul de metileno penetraba a través de los tubuleños. ¿Y qué creen? Pues del lado izquierdo donde se utilizó únicamente agua, el azul de metileno pues no penetra, no penetra en los tubuleños, se ve la luz del conducto rodeada de color azul, pero en el diente que se utilizó en EDTA, el azul de metileno penetra a través de los tubuleños. Es un corte transversal, les recuerdo. Entonces, por eso se ve como este halo que es de donde atravesó o penetró el azul de metileno. y en este otro estudio hicieron algo muy semejante, nada más que aquí se utilizaron un microscopio electrónico con focal de válido. Compararon cuatro troquelantes o cuatro agentes irrigantes después de haber hecho la instrumentación, después de haber utilizado el apoclorito de sodio igual, creo que fue al 2%, su última irrigación fue con los cuatro agentes irrigantes que les voy a mencionar. El primer grupo fue el Q-Mix, el segundo MTAD, el tercero fue EDTA y el cuarto es su grupo control que utilizaron cloruro de sodio, perdón, que básicamente es la solución salina. Y después de eso obturaron todos los conductos, utilizaron un cemento sellado a base de resina epóxica, pero el cemento sellador lo mezclaron con una sustancia que es fluorescente que se llama rhodamina B con la intención de que se pueda ver a través del microscopio. Después de eso obturaron y obviamente dejaron que fraguara el cemento, cortaron los dientes en cortes transversales y evaluaron a través del microscopio confocal qué tanto fue la penetración del cemento sellador con la ayuda del marcador fluorescente que les acabo de mencionar. Y podemos ver que en el grupo del Q-Mix y en el grupo de EDTA se ven estos destellos o este halo que corresponde al cemento que sí pudo penetrar a través de los tubulillos. O sea, que tuvo una buena remoción de barrillo dentinario. De hecho, los autores mencionan que fueron los mejores grupos de los cuatro. El Q-Mix y el EDTA fueron los dos mejores. En el caso del MTAD no hubo mucha penetración del cemento sellador. Si se fijan, se quedó el cemento únicamente en la luz del conducto o en las paredes del conducto en realidad. Y el cloruro de sodio, pues si se dan cuenta, el barrillo dentinario y el cemento están ahí mezclados. Incluso hay un pequeño ismo y que también está totalmente obturado de cemento, pero puede ser cemento o puede ser cemento con barrillo dentinario, que seguramente es eso. Y obviamente, pues el cemento sellador no penetró a través de los tubulillos dentinarios. Algunas precauciones que debemos de tener sobre el EDTA. El EDTA tiene un efecto autolimitante, sí, o sea, llega un punto en el que ya deja de tener su efecto, pero puede, si lo utilizamos más del tiempo del necesario, puede producir una erosión excesiva. Como vemos aquí en las micrografías, la micrografía de la letra A se refiere a unos dientes que fueron tratados con hipoclorito de sodio y con EDTA durante cinco minutos cada uno, cinco hipocloritos, cinco EDTA. El grupo B utilizaron primero EDTA y después hipoclorito de sodio, creo que fue un EDTA un minuto, y la fotomicrografía C utilizaron EDTA por cinco minutos y después hipoclorito de sodio. Entonces, la conclusión de aquí de los autores es que número uno es utilizar EDTA antes que hipoclorito de sodio produce una erosión excesiva y si se fijan aquí en la C, en la micrografía C, los tubulillos se ven demasiado erosionados, ya no hay la estructura no se ve tan uniforme como en la fotografía o la micrografía A, lo ideal sería que se viera como la A y ellos mencionan que utilizaron cinco minutos hipoclorito y cinco minutos EDTA después de la instrumentación, esto es después de la instrumentación, no olviden mencionarles. Entonces, es importante que el EDTA no se utilice antes del hipoclorito, además de que el EDTA no activa el hipoclorito y que no se utilice más del tiempo debido. Estos autores mencionan que cinco minutos son suficientes, hay otros autores que mencionan que a partir del primer minuto ya hay una erosión considerable en las paredes del conducto o en las pues sí, en las paredes del conducto. Entonces, ¿cuál es el régimen de irrigación sugerido? Según Matías Sender en el 2006 que él hizo un artículo que es clásico en el área de endodoncia, utilizar primero el hipoclorito de sodio al 0.5% o al 5.25% o a la concentración que ustedes quieran, pero que sea una concentración a conciencia, no sea nada más por la que se me ocurrió ahorita. Después, y que se utilice durante la instrumentación. Posterior a eso, utilizamos agua destilada de 5 mililitros o de 2 a 5 mililitros para remover los restos de hipoclorito de sodio, seguido de una irrigación de EDTA al 17%, no más de un minuto. Les digo, porque hay contradicción en la literatura. Mientras unos autores mencionan que a 5 minutos es suficiente, otros autores mencionan que a partir del primer minuto ya hay una erosión considerable. Entonces, la recomendación es que no se utilice más de un minuto el EDTA en contactos con el sistema de conductos. Ustedes nada más inundan los conductos con EDTA y lo dejan ahí un minuto y con eso es suficiente y después van a irrigar de nuevo con agua destilada para remover los restos de EDTA. Y hay que tener en consideración algunas cosas y vamos a dar de irrigación es que primero utilicemos agujas con salida lateral. Eso es básico. Si ustedes están utilizando agujas hipodérmicas pues déjenme decirles que su tratamiento no va a tener éxito. Tienen que utilizar agujas con salida lateral para que el asolidante llegue a todos los confines del conducto y también si van a utilizar algún tipo de activación ya sea sónica o ultrasonica como vemos del lado derecho la activación ultrasonica ayuda o mejora que el EDTA penetre por todos los confines del conducto por la cavitación que se produce o se utiliza en una activación sónica como tenemos el caso del endoactivator pues también ayuda a que la penetración de los agentes irrigantes sea mayor en todo el sistema de conductos ¿qué sigue? ¿o cuál es el futuro? ya ni siquiera el futuro es algo muy reciente pero que aún hay se están haciendo investigaciones el uso de nanopartículas como agentes irrigantes en este caso son dos una micrografía C y la otra lado izquierdo al lado derecho es micrografía TEM de nanopartículas de quitosano en este caso son nanopartículas que además de tener actividad antibacteriana también actividad quelante bueno está investigando si tiene actividad quelante y puede ser favorable para el tratamiento de los conductos probablemente esto sea lo nuevo a utilizarse en algunos años todavía pues habrá que hacer algunas investigaciones pero son probadas los primeros hallazgos que se han realizado en nanopartículas quitosano en el caso de como agente quelante será el caso que a lo mejor escuchen nanopartículas de plata o nanopartículas de aginato o algún otro primero pero tienen diferentes funciones ya sea como agentes antipaterianos o como agentes escalantes en el caso de quitosano y en conclusión pues la limpieza de desinfección son pasos importantes de tratamiento de conductos ya vimos que necesitamos conductos libres de barrillos para poder mejorar esa obturación para que el cemento penetre a través de los tubuleos y que nuestros agentes o nuestras medicaciones también penetren por los tubuleos y que hay que eliminar la mayor cantidad de bacterias o de biopelículas que se pueda quedar a través de ellos el uso de agentes gigantes proteolíticos y quelantes proteolíticos sabemos que que inodivisuelo de proteínas posee tejido pulpa como hipoclorito y rotulación de PDT al 7% que son necesarios para el aumento de conductos la remoción de mejora la obturación del sistema de conductos lo hemos mencionado hoy vimos a través del microscopio focal que necesitamos remover el barrio para que la obturación sea adecuada ya lo mencionado y se también pueda penetrar a través de los tubuleos y enero pues a los otros agentes quizás puedan mejorar los tratamientos dudo mucho que exista en algún momento una solución irrigante mejor que hipoclorito de sodio si hay una pues va a ser el boom que es lo mejor hasta ahorita el estándar el gol es tan hipoclorito de sodio pero la gente que la sí se puede mejorar ya vimos que la puede cambiar después de un minuto entonces si podemos mejorarlo pues estaría excelente y pues a través de partículas que acabamos de mencionar y quisiera agradecer de nuevo al Facultad de Antología de Espacio que yo sé que fue breve pero con mucho conocimiento y que me agradezco a mis alumnos que pues ahorita como todos de contingencia pues no nos podemos ver pero los llevo en el corazón los llevo muy presentes del lado derecho hay una foto reciente donde acabo de atender al paciente pero antes de ponerme la carta y pues espero poder verlos pronto que sea para para festejar que ya estamos de nuevo juntos y que sea para compartir muchos momentos más como los que constantemente compartimos en nuestras aulas y pues sería todo de mi parte les dejo aquí mis redes sociales tanto Facebook Instagram son la misma cuenta la misma pueden encontrar como Endor Nancarrillo y o por correo electrónico si tienen alguna duda algún comentario una queja sugerencia lo pueden hacer llegar a través de correo electrónico o de mis redes sociales y muchísimas gracias por su atención espero que haya sido de su agrado nos vemos muy pronto esperemos que sí muy pronto gracias 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 por ver el video